Gracias por tu presencia, gracias por el apoyo de tu presencia de este emprendimiento de nosotros de nuestro señor presidente acá para mi espada que es la única lengua autóctona que se ha hecho y vivido como oficial en este caso de la palabra uno de los estudios nacionales que tenemos que tener señores y señores Carlos tiene a mi adivinación por el interior la verdad que las voces realmente se complementan dos voces amonizadas que es uno de los estudios más tradicionales se despiden con esta música famosa como es famoso el autor también de Catalina Gil Radio Mira Lle señoras y señores, esos aplausos para tú, Carlos Pontiel y Catalina Gil la bendición de la Iglesia la bendición del Evangelio la bendición del Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!